La empresa estadounidense Rini desarrolla un papel luminoso, tecnología que funciona con LEDs del tamaño de un glóbulo rojo que se mezcla con tinta y se imprimen en un material conductivo. Este material puede usarse en cualquier superficie y forma, aunque sus creadores aún están explorando las posibilidades de sus aplicaciones en el mundo comercial. Una de las ventajas de este material es que tiene la misma duración que un LED, su periodo de vida útil puede ser hasta de 20 años. La desventaja es que aún no se logra organizar los diodos de manera que puedan iluminarlos individualmente para crear figuras. Por el momento la placa entera se llena de luz y aunque parezca que la aplicación más obvia sería en pantallas, la empresa afirma que no está interesada en ese mercado. Sus aspiraciones están más enfocadas en luces para bicicletas o autos, lámparas para habitaciones e insacciones en diversos gadgets. La compañía asegura que podemos comenzar a ver esta tecnología en el mercado para mediados del 2015. Rini ya está trabajando en una segunda versión de su proyecto con el objetivo de distribuir los LEDs de manera uniforme.